Y el canciller venezolano Jorge Arrease informó este miércoles que su país junto a China, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua enviaron una carta conjunta al secretario general de Naciones Unidas para que este organismo solicite el levantamiento de las medidas coercitivas de Estados Unidos. En la carta Antonio Guterres se denuncia que las medidas coercitivas de Estados Unidos socavan los esfuerzos que están realizando estos países para combatir el coronavirus, especialmente en lo que respecta a la adquisición de equipos y suministros médicos. Los firmantes de la carta, solidarios con el titular de la ONU, reafirman que el momento actual no es para fomentar el caos, sino para la solidaridad, la cooperación y la prudencia mundiales para unir esfuerzos a nivel nacional, regional e internacional sin ningún tipo de discriminación.